a ver si me falla otra vez la pinche tele ya cheque todas las conexiones a ver, a ver, a ver donde me dejo la ultima guardada a ver, a ver a ver pero no hay uno cercano tengo que ir a pie tengo que ir a pie ¿se te lleva? no hay uno no hay uno no hay una buena forma de descargar no hay una buena forma de descargar no hay uno no hay una buena forma de descargar 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 Gracias. Tu padre hizo el levantamiento pesado. Deberías quedarse, recuperar. Te has hecho suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. ¿De qué puerta hablamos? Esa es Vanahan, ¿no es? ¿No? ¿Tienes descubierto eso, ¿no? Bueno, la puerta parece como Bifrost Crystal. Y sé que ahora es lo que está en la otra parte de la pared. Y... bueno... Te hace triste. Tú eres sabio para uno tan joven. Sí, esta es la puerta para un hogar que me dejé hace mucho tiempo. Pero solo es de ti. La cosa que te sucedió en Alfon... No puedes dejar Midgard, ¿no? Un regalo de mi abogado en nuestra separación. ¿Por qué Odin te trae en Midgard? La crueldad sería suficiente para él. Pero, como con todas sus decisiones malos, él está dirigido por miedo. Los Vanir fueron la mayor peligro a los Aesir, hasta que nuestra casita se rompió la paz. Muchos de los Vanir ahora piensan que yo les traje. Las frutas de mi sacrificio. Para ser odiado por mi propio tipo, para me traer aquí, es para asegurar que nunca lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Um... Entonces, yo me preguntaba... ¿Por qué vivas bajo una tortilla? Es mi primer amigo aquí en Midgard. Él me ofreció la ayuda, y en return le ofrecio con protección contra los evils de la foresta. Y en un futuro, la ofrecio con protección contra los evils. Y en el futuro, En un futuro, Pero se Wine y Vieja es el mismo, se encontraron 3 días. Espiritualmente para los apaitados de América 5, y falle a pasar $500. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Otra Valkiria Otra Valkiria ¿Por qué están callados? ¿Van a platicar algo? Otra Valkiria 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 ¡Va! ¡Sí! Quiero que me hubiera conocido que era un Elf de Dios. No me hubiera sintido tan mal en matar a tantos Elves. Bueno, no estoy seguro de eso es la lección. No has hecho nada que le desesperarse. Los Elves nos permiten hacer sus asuntos en nosotros. No, me entiendo. Tenemos cosas que hacer de Dios. Y ellos estaban en camino. ¿Qué? Dragging nos en sus pequeños problemas. ¿De nuevo? ¿Nos dejamos eso ahí? Quiero decir... Sabiendo que somos los Dios me hace sentir mucho más fuerte. Tal vez que te sientes un poco bien ahora mismo. Con el poder viene una gran elección, chico. Tú puedes servir a ti mismo, o poner tu Dios en el servicio de otros. Como Tyr. La gente realmente le amaba, ¿no? Sí. El Dios de la guerra. Pero uno que luchó para la paz. Tiene una reputación para ser heroico y lawful. Usando su poder y el conocimiento de la guerra. Para evitar la guerra. No, no, no. 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 y los gigantes están trabajando juntos no, nunca he estado aquí naturalmente no, no pensaba que sea tan fácil no, estoy esperando así que ahora ¿y qué tal ahora? ¡Ah! ¡Gigante! Vamos a inspeccionar primero. ¡Vale a este mal! Runa 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 What of these thought is faster than wait Solving problems with our hips rather than our feet suits me fine ¡Ah! No hay que intentar. ¿Y ahora? ¿Y tú sabes, para alguien que te amabas, te aseguró que es un paranoo. Sí, gracias a Odin, con buena razón. Aquí Nos volveremos a la vez ¡Suscríbete! 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 ya que será ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué hay que hacer, cabrón? Seguro esa pendejadota, pero... ¡Mierde, llamatoria, llamatoria! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí. Bien. Eso es de una gran tierra de desierto, muy lejos de aquí. ¿Los dios vivían ahí? Oh, my, yes. Many, many gods. ¿Bien o mal? No es tan sencillo como eso, me parece. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! No me los esperaba ¿Qué hora será? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué viste en esa caja que te dejó? No es importante. No es importante para ti. Fue un impulso malo. No necesitas dudar en mis fallos. ¡Wow! Eso fue casi una disculpa. Bueno, supongo que te gusta romper la potencia. Se trata de reasonar que el segundo ring debería comportarse como el primero. Solo necesitas capturar los límites. ¡Suscríbete al canal! ¡Cua! ¡Actual! ¡Jingad tu madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Just because you hate being a god doesn't mean I have to. More small passages. I know. Go. I can't watch, brother. Good luck. entonces pensé que esas paredes eran asombrados casi nada ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡There está la venta! ¡Ah! ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡What's going on? ¡Trap! ¡Farer! ¡Hoy! ¡Suscríbete! ¡Avajos! ¿Cómo vamos a sacar? ¡Para la cadena de la pared! ¡Para! ¡Hay tres de ellas! ¿Qué hago? ¡Atreas! ¡Focú! ¡Para lo que pudiste hacer! ¡Bien, chico! ¡No sé si puedo derrumbir! Ok, si. ¡Si era el otro, ¡se los lunes! ¡Gracias por el cielo! ¡Gracias por la iglesia! ¡Has pertenece! ¡Aquí es de orden! ¡Bien chico! Así que la luna va a la izquierda, el sol a la derecha. Con Medgar en la mitad, ¿por qué barco hago yo? La mitad. La mitad. La mitad. La mitad. La mitad, el sol a la derecha, Medgar en la mitad. La mitad. La mitad. La mitad. La mitad, el sol a la mitad. La mitad. La mitad, el sol. El sol a la mitad. Ah, puta madre. 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 That was cunning, boy. Ah, puta madre. 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 ¡Suscríbete! 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 He He Was big But no match for us gods I have beaten bigger Pew You need troll Yeah I'm turned around Which way is the sandball back up? I don't know You Do 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 Gracias.